¡Ajá! Seguimos. Por cierto, todos hemos hablado del TIAR, el apoyo que nos dieron en el TIAR, los países que apoyaron y los que no apoyaron. Bueno, los que apoyaron fueron Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela, por supuesto, Argentina, El Salvador, Haití, Guatemala, Chile, Honduras, Paraguay, que siempre se los digo, y República Dominicana, sorpresivamente. A mí me sorprendió, pero bueno, ahora voy con los coño de madres que no apoyaron. Bueno, entre esos no apoyaron, unos porque no participaban, pero sí tenían voz, aunque no tenían voto, las ratas de México, del gobierno de México de AMLO, porque bueno, porque él apoya el narcotráfico, el terrorismo, es de izquierda y es un coño de su madre. El otro, Costa Rica, que me sorprendió, se lavo las manos. El otro, Bolivia, el perro de, mejor, pobrecito de los perros, la rata de Evo Morales, bueno, con los compromisos, el chupamedia, mamando de la teta esa, por supuesto ahí, y en complicidad, pues esos comunistas de mierda que pronto saldrá Bolivia de eso. Ok, hay dos países que me sorprendieron a mí, que ya se los voy a decir, el otro es Trinidad y Tobago, bueno, ¿qué se puede esperar de Trinidad y Tobago? No, no, el gobierno, me refiero a los gobiernos, no me refiero al pueblo como tal, que quede constancia, al ciudadano no, a los gobiernos. De Trinidad y Tobago, bueno, un carajo jalando bola y verga, hecho el huevón pues. Los comunistas de Uruguay, que aunque el pueblo de Uruguay nos apoya muchísimo, el gobierno de Uruguay, socialista comunista de perros, por supuesto, con estas mafias. El otro, aunque no participaba dentro del TIAR, era, tenía voz pero no tenía voto, era Argentina, y por supuesto que fueron a favor, gracias a Dios. Pero bueno, de los que no, Trinidad, Uruguay, que ya les dije, Costa Rica me sorprendió, pero hay dos países en particular. Uno, escucha, escucha, lo que hizo tu presidente, diputada, señora, Zulay Rodríguez, te la pasas con xenofobia, que le están quitando los trabajos los venezolanos, que las venezolanas, que los venezolanos, el cuento para acá y para allá. Pues Panamá no apoyó el TIAR, pero si Panamá, en su momento, pidió, ay, ay, por favor, ayúdenme, cuando Noriega, ¿verdad? Llorando. Por favor, ayúdenme, no podemos solo con esto, ayúdenme. Y tuvieron que ir países aliados. Eso que hoy criticas tú, inmigrantes, tuvieron que liberar tu país de esa rata narcotraficante. Te la pasas llorando y quejándote de los venezolanos. ¿Por qué no aprobaron el TIAR? Pues porque el de tu partido, ¿por qué no lo apoyaron? El de tu gente, la misma gente de ustedes, la misma rata. Ah, por una razón bien sencilla, porque tienen complicidad con el régimen, siempre lo hemos dicho, siempre tenemos. Tú eres comunista, disfrazada, narcotraficante, lo sabe, ¿verdad? O echa el cuento de tu marido, de tu ex y de todas las marramusias que tiene. Y claro, como el régimen de Nicolás Maduro, esconde platica allá, entonces ahí sí. No quieres a los venezolanos pobres, humildes y trabajadores, ¿verdad? Pero si quieres es que vayan allá los del narco régimen, a dar los reales allá. Llorando, por favor, por favor, ayúdenme, por favor. Noriega. Y te fuiste corriendo, tu papá, ¿tú qué nos criticas a nosotros? Tu papá se fue para Venezuela contigo chiquita, cuando Noriega. Te la pasas criticando y andando al país de Venezuela, pero no apoyaste el TIAR. Farsante, comunista, disfrazada. Vergüenza. Ojalá que los panameños te la canten en la cara. Y el otro, otros que se la pasan llorando, que se la pasan con su pedo de xenofobia, con los celos con las venezolanas, con los venezolanos que le quitan el trabajo, que ya, que basta, cunches, que basta. Mierdas del gobierno peruano, basuras del gobierno peruano. Se la pasan persiguiendo, matando, violando. Porque ustedes ven los delincuentes de nosotros. Hagan con esos delincuentes, los de nosotros, lo que a usted le dé la gana. Pícalo en pedacitos, mételo en una licuadora, si te da la gana. Pero, ¿qué hacen ustedes cuando un peruano, que no son todos, pero hay peruanos que son violadores? Han violado niñas, viejitos, señoras, mujeres. Perú es uno de los países de todo el mundo con más violencia a la mujer y con violaciones. Yo veo que en Chile, y aquí hay muchos peruanos, y pregunte, ¿qué hacen los peruanos aquí en Chile? No la mayoría, son trabajadores, pero también hay delincuentes peruanos. Se la pasan quejándose a los venezolanos y a los choros. Bueno, ¿y por qué no aprovecharon y apoyaron el tiar para que salieran todos los venezolanos de esa mierda? Se arregla en nuestro país, y todos los venezolanos delincuentes se van para nuestro país, y nosotros arreglamos nuestro peo. Ah, no, pero no. ¿Sabes por qué? Porque tienen complicidad. Porque son hipócritas, porque son farsantes. Estos, Panamá, Uruguay, Perú, sobre todo. Farsantes. O sea, la pasan es con la xenofobia, con puro quejarse y llorando que le estamos quitando los trabajos, que no sé qué coño. Nadie le quita el trabajo a nadie. Cada quien se quita ese trabajo a sí mismo. Por incapaz, por ineficiente, por flojo, por coño madre. O sea, por lo que sea. Aunque usted cree que en Venezuela no había peruanos trabajando. No sé qué problema es cada quien. Cada quien compite consigo mismo, mi hermano. Entonces, no sean hipócritas. Gobiernos peruanos y panameños. Basuras de gobierno. Mierdas de gobierno. Estos fueron los países que nos lo apoyaron. Trinidad. De los que votaban. Trinidad, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú. México y Bolivia. Aunque no votaban para altear, tenían voz, pero no voto. Y era de esperarse de estos dos gobiernos del viejo descrépito de Anglos. Y, por supuesto, de Evo Coca Morales. Falsantes, comunistas de mierda. Van a caer todo. Estos fueron los que nos apoyaron. Y los que apoyaron. Y los que apoyaron. Gracias, Brasil. Estados Unidos. Colombia. Extraordinario y demoledor. El canciller de Colombia en la OEA. También, por supuesto, nuestro canciller, Gustavo Tarres, se la comió. Argentina, muy bien lo habló. Haití, Guatemala, Chile. Extraordinario. Paraguay. Extraordinario. Y el otro fue que apoyó República Dominicana. Y los otros, ya se los nombro. Hipocresía. Hipocresía. Ay, llorando. ¡Panamá para los panameños! Cálense su huevo. Cálense su huevo. Que se vayan los perros. Que se vayan de aquí. Del Perú, los venezolanos. Cálense su huevo y su choro. Cálenselo. Piazo de mierda. Gobierno es basura, hipócrita, farsante. ¡Chao!